¡Buenas noches, pequeños! 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 ¡Vamos arriba! ¡Dice! ¡Y las manos se ven arriba de las patas! ¡¿Qué pasa?! ¡Vamos, niños! ¡Y con las manos se ven arriba! ¡Soy, con los! ¡Y cómo dicen! ¡Y que nos gusta! ¡¿Qué?! ¡Feliz! ¡Que nos gusta feliz! ¡¿Qué nos gusta! ¡¿Cómo?! ¡Feliz! ¡Que nos gusta feliz! ¡Que nos gusta! ¡Manjera! ¡Que nos gusta! ¡Eres! ¡Que nos gusta! ¡Y todo el mundo las manos arriba! ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡Nada, Nada! ¡Feliz! ¡Soy, hearing! Aplausos para Marquera Besos Y para todos quienes cumplen el año Bueno, ahora sí nos vamos Muchísimas gracias a todos La pasamos divino Una hora Una hora ininterrumpida del show No, ya hice uno El baile de Cerrucho El otro vino ahora Y el otro, ¿sabes cuándo lo hacemos? En septiembre En septiembre hacemos una hora y media del show Venimos más temprano En vez de arrancar el show Yo arrancamos siete y media ¿Traerá el morocho de Cerrucho? ¿Traerá el morocho de Cerrucho, mis? Sos bandida, ¿eh? Bueno, gracias a todos A ritmo de plena nos vamos Vamos arriba a nosotros Con los palmas arriba La palma, la palma, la palma La palma, la palma Y los palmas, los palmas Y los palmas, los palmas Sí, sí Con lo que bueno es Cerrucho A gozar Sí, sí Échale agua Le pido chévere Hay una fiesta en el barrio mío En casa de Don Vicente Ya que yo estaba bendito Desde la era la gente Que estaba llena la marquesilla Igual estaba el alcohol Y una fiesta en la cocina Que estaba llenando aquel sofón Que estaba llenando Con chicas para bailar Y llegó la bola ojo Y pulsamos a la fiente Que era la luna de la mañana Donde quedó llenando maquete Y en el medio de la pista Ha sido suficiente Échale agua Le pido chévere Hoy una fiesta en el barrio mío Que estaba llenando maquete y una fiesta en la cocina, el perrajo de aquel copo. El perrajo de todo tipo se llama el rival, y se llamó la bola o se escuchó la voz a la gente, y era la una de la mañana, se quedó aquí a los paquete, y en el medio de la pista asignó a su gente. Siente la bola sopa que llegó paquete, Siente la bola sopa que llegó paquete. Siente la bola sopa que llegó paquete. Una pala saliva y la pala saliva, donde le hagan más cálpa. Una pala saliva y una pala, la pala, la pala, la pala. Sí, le ha entrado la sopa, le ha entrado la sopa, ¡Pahete! Muchísimas gracias Será hasta la próxima Bueno, ahora sí, terminamos La música en vivo continúa en la cervecería Me acaban de decir A quienes quieran seguir viendo música en vivo En la cervecería No con Bola 8, pero sí en la cervecería La música en vivo Si Dios quiere, nos vemos en septiembre Gracias por venir Disfruten, buenas noches para todos Chau